Bienvenidos mi nombre es Bayron Bustamante profesor de neuropsicología de la universidad técnica particular de Loja en esta oportunidad vamos a trabajar con la información del lóbulo occipital y lóbulo parietal y como estos trabajan con la información visual que previamente fue ya procesada por el lóbulo occipital en este caso vamos a ver sobre el funcionamiento de las áreas de asociación de estas dos estructuras previamente tenemos que identificar o describir que es la corteza cerebral, la corteza cerebral es la parte más nueva o evolutivamente más desarrollada o recientemente desarrollada de nuestro cerebro y en si de nuestro organismo es responsable de la percepción de la imaginación del pensamiento del juicio y la decisión al igual como al plegar un papel al plegarlo a un papel reducimos su tamaño aparentemente pero sin embargo sigue siendo la misma área nuestro cerebro el tejido cerebral también está plegado es decir sólo alcanzamos a ver superficialmente la mitad de lo que es la corteza cerebral porque lo demás está plegado hacia el interior aquí tenemos una imagen de lo que es nuestra corteza cerebral con las subdivisiones que tiene en ese caso de los cuatro lóbulos estaría el lóbulo occipital el lóbulo parietal el lóbulo temporal y el lóbulo frontal nos centraremos en trabajar con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital y aquí algunas de las áreas primarias de nuestra corteza el área primaria auditiva que es la que procesa la información que proviene de nuestros oídos el área visual primaria el área somática o somatosensitiva que procesa la información tanto del tacto del dolor de la presión de la textura y el área motora primaria que se encuentra en la parte frontal o en el lóbulo frontal que es la que nos ayuda a generar los movimientos hábiles de nuestros músculos y articulaciones también está el área olfativa que se conoce también con el nombre de volvo olfatorio y el área gustativa que se encontraría más o menos por este lugar al hablar del lóbulo occipital debemos subdividirlo si bien todo el lóbulo occipital trabaja con la información visual existen subdivisiones o subáreas de este lóbulo que cumplen o analizan ciertos modalidades específicas de la estimulación lumínica o estimulación visual el área B1 es el área visual primaria y esta es responsable de la percepción de los colores la forma y el movimiento es el área a donde llega inicialmente toda la información que proviene de nuestros ojos luego esta información pasa al área visual secundaria o B2 en donde también se producen funciones o se procesa para funciones similares de la B1 que sería percepción de colores forma y movimiento pero es un nivel de procesamiento mayor el área B3 es la encargada de la percepción de la forma dinámica es decir percibir los objetos en movimiento por ejemplo en este caso si nosotros observaramos mi rostro con una fotografía sería la percepción de las formas en reposo pero como estoy hablando ustedes perciben las formas en el movimiento del habla si el área B4 es aquella que nos permite procesar el color y la forma las personas que han sufrido lesiones o han tenido lesiones en esta área se les hace complicado recordar los colores es decir no recuerdan como es el azul el amarillo el verde si han tenido alguna lesión en esta área o la imaginación de esos mismos colores de hecho ellos sueñan en blanco y negro no tienen la posibilidad de recordar ni de rememorar los colores el área B5 o MT es aquella responsable de la detección del movimiento personas que se lesionan en esta área ven el mundo como si nosotros viéramos un programa de televisión o un partido de fútbol en el que se nos va en un momento la señal cuando se nos va en un momento la señal ya nosotros tuvimos una idea de donde estaba el jugador y el balón en un momento y después ya los vemos en otro momento y ni siquiera sabemos que pasó en el transcurso es lo mismo o es una forma más o menos de ejemplificar como ellos ven el mundo ellos ven el mundo como con cortes como que se les va la señal es decir no ven toda la cantidad de secuencia de movimiento que existe el área B8 es otra de las áreas y está especializada en la sensibilidad al color la información que es procesada en estas áreas occipitales no se queda en el occipital sino que tiene que pasar a otras áreas para que se produzcan comportamientos más complejos por ejemplo la información visual pasa por la corriente dorsal a conectarse con el óvulo parietal y es la que nos permite trabajar con la información visomotriz que se conoce es decir al momento de yo alcanzar el mouse necesito ver dónde está ubicado saber la posición de mi de mi mano en ese momento y dirigirla para ubicarla en el lugar exacto y hacer los movimientos necesarios para poderlo coger y manipular es decir la información visual que dirige mi conducta también la información visual pasa por otra área que es la corriente medial pasa hacia el temporal a la circunvolución temporal superior y la corriente ventral que es aquella responsable del reconocimiento de los objetos para reconocer los objetos yo necesito identificarlos por un criterio si tuviese aquí algunos elementos ustedes me podrían decir toma aquel que sea de mayor tamaño o toma aquel que sea de tal color o toma aquel que tenga este nombre o que sirva para esto entonces todos esos son procesos de categorización y son procesos de selección en base a un criterio específico para ello nos es útil la conexión ventral aquí tenemos las corrientes dorsal y ventral que les hablaba hace un momento las áreas occipitales B1, B2, B5 y B3 son aquellas que van a enviar información a las áreas visuales parietales para que se cumpla la función de la acción visual es decir de la acción visomotriz y para la corriente dorsal se une el área B1, B2, B3 y B4 en el occipital del occipital perdón con las áreas visuales temporales y su función es la del reconocimiento de los objetos hay algunos trastornos que se producen a nivel occipital principalmente trastornos agnósticos que significa A sin nocia conocimiento sin la posibilidad de conocer el primero es la agnosia perceptiva que es cualquier fallo en el reconocimiento de los objetos en que están preservadas las funciones visuales relativamente básicas es decir no reconocemos los objetos a pesar de que los podamos ver no podemos decir que exactamente son ni siquiera hacer conductas en relación a haberlo reconocido como por ejemplo alcánzame tal cosa no podría identificarlo para poderlo alcanzar agnosia asociativa es la incapacidad de reconocer un objeto a pesar de su aparente percepción es decir lo puedo percibir pero sin embargo no lo puedo reconocer ni nombrar con su nombre específico una de las agnosias más difíciles de encontrar y también más difíciles de llevar es la prosopagnosia, la prosopagnosia es una agnosia facial dentro de todos los objetos que existen en la naturaleza los rostros son aquellos que nos presentan mayor cantidad de información por ejemplo podemos darnos cuenta cuando alguien está pensativo, cuando alguien está triste cuando alguien está preocupado, cuando alguien está alegre cuando hemos dicho algo que la otra persona malinterpretó a través del rostro, de la información que nos da el rostro pero hay personas que no tienen esa posibilidad, no tienen la posibilidad de reconocer ningún rostro aunque previamente lo hayan conocido incluso su propio rostro es una discapacidad bastante complicada de llevar pero sin embargo ellos pueden describir los elementos del rostro en forma independiente en forma sencilla por ejemplo pueden describir el color de tus ojos la forma de tus ojos, de tu boca pero en un conjunto ellos no pueden decir este rostro pertenece a tal persona la alexia es la dificultad o la incapacidad para leer también se relaciona con dificultades que pueden estar entre el occipital y la conexión con el temporal y la agnosia visuoespacial que es la desorientación topográfica o incapacidad para encontrar un camino en entornos familiares es decir la dificultad de identificar puntos dentro del campo o dentro del espacio que te permitan orientarte o te permitan tomarlos como puntos de referencia para ir a un determinado sitio eso es en cuanto al occipital ahora en cuanto al parietal el parietal la corteza parietal procesa e integra la información somatosensitiva de las sensaciones somáticas a través del tacto a través de la presión a través de la vibración y también de la información visual que recibe desde el óvulo occipital en relación con el control de movimientos como les explicaba hace un momento el hecho de que yo pueda alcanzar el mouse es porque lo veo y además porque tengo conciencia de la ubicación de mis brazos y de la presión que debo hacer imagínense si no tuviese esa posibilidad no alcanzaría el mouse sería una posibilidad o si lo alcanzo tendría que hacer muchos movimientos para cogerlo de una forma adecuada o a su vez podría hacer demasiada presión y podría terminar rompiéndolo por ejemplo las subdivisiones que tiene este lóbulo son algunas son muy variadas hay diversas formas de dividirlo hay desde las áreas de Brodmann hacia otras divisiones como las circunvoluciones que lo componen yo les presento esta que es una de las más utilizadas hay una subdivisión que es la del óvulo parietal inferior que está formado por la circunvolación submarginal que sería este de aquí y la circunvolución angular que sería este de aquí esta también es surcotemporal superior que sería esta parte de aquí que una parte conforma el óvulo parietal el operculo parietal, el óvulillo parietal superior y la circunvolación postcentral que sería todo esto ahora todas esas áreas que funciones cumplen la circunvolación postcentral es netamente somatosensitiva es decir el responsable de la sensación de la ubicación de mis brazos, de mis piernas, de mi cabeza también de las sensaciones táctiles, de la sensación de presión, de temperatura, de calor este es el óvulo parietal superior, este es básicamente somatosensitivo y recibe información de la circunvolación postcentral es decir la información táctil también pasa hacia el óvulo parietal superior el óvulo parietal superior también se relaciona con la guía visual del movimiento aportando información de la posición de los miembros es decir donde está ubicada mi mano para alcanzar el mouse, les reitero en el ejemplo anterior su lesión se relaciona con agnosia táctil, que significa agnosia táctil? si es que yo estoy con los ojos cerrados y estoy topando el ratón debería ser capaz de decir esto es un ratón sin necesidad de verlo, las personas con agnosia táctil pueden toparlo, pueden sentir su textura, sus características pero no pueden decir exactamente que es o que elemento se corresponde también existen defectos en el movimiento ocular, trastornos en la capacidad espacial y posiblemente está relacionado con trastornos de la imagen corporal la circunvolución supramarginal o área 40 y la angular área 43 que sería la parte pf del óvulo parietal sus funciones igual son somatosensitivas y motoras y sus lesiones se relacionan con defectos en el movimiento ocular, la manipulación de objetos las apraxias, apraxias significa que no puedo generar un movimiento voluntario pese a tener la capacidad de comprender que es lo que tengo que hacer y tener las capacidades motrices adecuadas también es responsable de que exista confusión entre derecha e izquierda que es una de las cosas que sucede por ejemplo en la dislexia hay niños que confunden la B con la D y el único cambio que existe entre la B es que está orientado hacia la derecha y la D que está orientado hacia la izquierda la circunvolución angular o área PG, área 39 es un área polimodal, polimodal significa que recibe información de diversas modalidades sensitivas visual, auditiva, táctil fundamentalmente recibe vías somatosensitivas y visuales tiene un papel importante en el control de la conducta guiada en relación a la información visual y táctil y sus lesiones producen dificultades en manipular objetos, apraxias, apraxias de construcción acalculia, acalculia es la dificultad para realizar cálculos matemáticos deteriora en la asociación de modos cruzados negligencia contralateral que es la perdida de conocimiento o de atención hacia la parte izquierda de tu cuerpo o del mundo externo deterioro de reconocimiento de objetos, confusión derecha a izquierda trastornos en la capacidad espacial y trastornos en el dibujo hay diversas lesiones cuando tenemos dificultades en la función somatosensorial por ejemplo podemos presentar lo que hace un momento les decía dificultades en la esteroagnosia la esteroagnosia es que no puedo identificar mediante el tacto las características de un determinado objeto o lo que es ese objeto las lesiones en la circunvolución post central pueden producir un síntoma que Luria denominó parece aferente que es la dificultad en la ejecución de movimientos voluntarios y la incapacidad para sentir otro de los trastornos propios del óvulo parietal es la negligencia contralateral que les explicaba hace un momento ese trastorno se produce por lesiones en el parietal derecho es decir en la parte mas o menos ubicada en este lado y que no nos permite ser conscientes de todo lo que existe en el campo ocular izquierdo todo lo que existe en el campo ocular izquierdo pese a que lo podamos ver pese a que tengamos la capacidad de ver los pacientes que sufren este trastorno tienen capacidad para presentar atención al lado izquierdo del campo visual e incluso al lado izquierdo de su propio cuerpo es decir por ejemplo se podrían vestir solo en la parte derecha de su cuerpo dejando la parte izquierda completamente desnuda aunque sus capacidades visuales están intactas otro síndrome es el síndrome de Valin que es producto de la lesión parietal bilateral ya no solo es en una de ellas y se caracteriza porque el paciente tiene campos visuales completos puede reconocer, utilizar y nombrar objetos, dibujos y colores pero no es capaz de fijar los ojos sobre un estímulo visual su campo de atención está limitado a un objeto a la vez es decir solo pueden atender a una cosa no a dos cosas al mismo tiempo y presenta un déficit grave en el alcance bajo guía visual es decir no puede alcanzar un objeto guiado por donde está ubicado está otro que está en el síndrome de Gershman que este se relaciona con la lesión parietal izquierda presenta agnosia digital no reconoce sus dedos no los puede nombrar asomatoagnosia no reconoce las partes de su cuerpo o su cuerpo en sí mismo confusión entre derecha e izquierda agrafia o dificultad para escribir y acalculia o dificultad para hacer cálculos perdón no son dificultades son ausencia de la posibilidad A significa sin posibilidad que es diferente a decir disgrafia disgrafia es dificultad acalculia sería sin capacidad para hacer cálculos y discalculia sería dificultad para hacer cálculos la apraxia que es de dos tipos es apraxia ideomotora y de construcción también se produce por lesiones a nivel del parietal en este caso las apraxias son propias del parietal izquierdo que son perdidas del movimiento hábil que no se debe a la debilidad incapacidad para moverse a dificultades con el tono muscular o posturas anormales y tampoco a un deterioro intelectual o mala comprensión o algún otro trastorno del movimiento como en el temblor son personas que pudiendo moverse pudiendo generar movimientos voluntarios no lo hacen o no los pueden hacer la ideomotora es cuando yo le digo a alguien por ejemplo levanta la mano aunque me comprenda el no levanta la mano y la apraxia de construcción es cuando yo a esta misma persona le presento un dibujo o le digo por favor dibujame una casa y esta persona no tiene la capacidad de dibujarla aunque tenga la imagen de lo que quiere dibujar y finalmente en relación al óvulo parietal este tiene relación con lo que nosotros conocemos dentro de psicología educativa como dificultades de aprendizaje en este caso le reitero para ser una dificultad de aprendizaje debería decir DIS y en este caso como es un trastorno neuropsicológico va con el prefijo A que significa imposibilidad agrafia sería la imposibilidad por lesiones parietales izquierdos para escribir es decir no podría esta persona escribir mientras que en una disgrafia la persona si puede adquirir cierta capacidad de escritura a través de un proceso de intervención la alexia es diferente a la dislexia y en este caso la alexia se relaciona con lesiones parietales izquierdas y se caracteriza por la ausencia de la capacidad para leer la disfasia se relaciona con lesiones en el parietal izquierdo y se caracteriza porque el individuo habla en una forma lenta y pausada cometiendo errores gramaticales es DIS porque tiene la capacidad de hablar sería afasia cuando te perdería esa capacidad de hablar y la DISCALCULIA que sería la dificultad para realizar cálculos mentales y cualquier tipo de cálculo matemático se relaciona con lesiones en el área parietal posterior izquierda esta información es muy importante para nosotros como psicólogos pues es la que nos permite identificar a que personas deberíamos enviar a hacer posibles análisis con neurólogos o neuropsicólogos también le reitero la discriminación derecha e izquierda es una de las funciones que puede estar alteradas en caso de que existan lesiones del parietal izquierdo y los trastornos de cognición espacial también son propios de lesiones en el área PG o en el surco temporal superior espero que la información que he intentado resumir en esta ocasión les haya quedado clara si no fue así pueden contactarme a través de la extensión 2520 o a través del mail bfbustamante.utpl.edu.es les agradezco por su atención